Me envenenó la vida, me sustrajo de mi movimiento natural y me entregó a las sombras de los amores no correspondidos. Me trastrocó los sueños metiéndose como un conspirador entre sus grietas. Desempolvó recuerdos que hablaban de partidas y de adioses. Mientras tanto mi alma, acostumbrada a la desgracia, lo veía ser como un condenado que presencia el levantamiento del patíbulo. Instantáneo relámpago tu aparición te asoma súbitamente en un vértigo de fuego y música por donde desapareces. Deslumbran mis ojos y quedas en el aire. Parloteo de comadres aceitosas, tiernas, sosas, final de la tarde. Tú vienes como un pequeño dios entre las flores. Tú las observas en sus mecedoras. Sol que muere, dios que pasa, mirada que enamora. Ellas dicen un adiós hacia las dahlias enamoradas. Yo que te espero al otro lado de mí sonrío al verte caminar sobre las aguas del cuerpo mío. La locura espanta el tedio como el viento espanta nubes. Ven, oh sagrada locura, y llévame al reino de tu fantasía. Si quisieras oír lo que me digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas como mi propia carne, que padece el dolor de tu implacable recuerdo. Te cuento, sí, no te vengarás un día, me digo. Besaría esa boca lentamente hasta volverla roja, y en tu sexo el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado y como por azar, lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. Gracias por ver el video.